Tenemos la cidre lista para el festejo de año nuevo, ya se acerca, no se lo pueden perder Ya casi son las campanadas, faltan las uvas, hola gente bonita que me está viendo, manden saludos Muchos saludos a todos, nos estamos divirtiendo y pasándola bien aquí a todo dar Ya lo saben, en su canal Ritmovisión, donde tenemos las mejores tradiciones Tenemos a la gente más bonita, ¡Otodoretos! ¡Eh! ¡No se vayan! ¡Salud! ¡Vamos a seguir festejando año nuevo! ¡Eh! ¡Estamos todos reunidos para escuchar a Ritmovisión! ¡No se vayan! ¡Ya cae la nieve! ¡Yo lo trajo con el siguiente video! ¡No se vayan! Tenemos más música, más videos y las mejores tradiciones ¡Eh! 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 ¡Estamos todos reunidos para escuchar a Ritmovisión! ¡Eh! 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 ¡Eh